Sexo en la moda, entonces tú y yo no fuimos viral Ay, dime cómo vamos a hacer Porque si el sexo en la moda, entonces esto no tiene final Ay, dime cómo vamos a hacer Como un taxi lo paro, fácil Todo el mundo se lo aprenda, papi Como un taxi lo paro, fácil Hoy es noche de sexo Nena linda, aquí espero por ti Y no sabemos si se vaya a repetir Y deja verte ese cuerpito de modelo No te sorprendas si te digo te quiero, es que me envuelvo No es mentira Que te vas de casa y solo quedan sabanas tibias Que tus besos aunque son de fuego no me lastiman Oh, ah, te voy a comer todo Después de un beso los dos sabemos cómo terminar Sexo en la moda, entonces tú y yo no fuimos viral Like, dime cómo vamos a hacer Porque si el sexo en la moda, entonces esto no tiene final Like, dime cómo vamos a hacer Sexo en la moda, entonces tú y yo no fuimos viral Like, dime cómo vamos a hacer Sexo en la moda, entonces tú y yo no fuimos viral